Desde mi infantilismo procederé a hablar sobre la sección de ingresos. En cualquier caso, volvemos a escuchar los sermones de quienes nos han presentado enmiendas a la mayor parte de las secciones del presupuesto, que es una cosa que empieza a ser…, bueno, afortunadamente termina ya, porque venía siendo especialmente cansina. La cuestión esencial es que no hemos podido debatir enmiendas de incremento de ingresos como todos los años se habían venido haciendo hasta este momento. Es decir, que Ciudadanos viene a la política a establecer un criterio en la mesa que luego apoya por la vía de la remisión al Gobierno y veta la posibilidad del debate de ese tipo de enmiendas, que hasta ahora, sorprendentemente, para sorpresa, entiendo, del señor de la Torre, pues hasta ahora sí que se podía hacer en esta sede parlamentaria. Lo cual, al mismo tiempo, a pesar de que el señor de la Torre ha hecho una especie de masterclass acerca de la política tributaria, nos deja un poco perplejos, porque la política tributaria, él lo sabe mucho mejor que yo, porque es inspector de Hacienda, tiene ese componente de los ingresos a los cuales uno también tiene el derecho y la potestad de debatir en sede parlamentaria. No solo nos ha cercenado en gran medida la posibilidad de hablar sobre las partidas de gasto y nos ha limitado a ese campo, sino que nos ha vetado la posibilidad de hablar de las partidas de ingresos. Y eso lo que demuestra es, uno, como lo decía, que la teoría con la que nos ilustra se corresponde mal con la práctica que ejerce. Y, en segundo lugar, el que nos impide a todos en estas cámaras de hablar de algo que me parece esencial, y es que existe una alternativa presupuestaria a estos presupuestos que, en el marco del debate del gasto y en el marco del debate de los ingresos, permite ofrecer algunas ideas para, digamos, mejorar estos presupuestos o cuestionarlos. Fíjense si hay alternativas presupuestarias que, sorprendentemente, esta misma semana la Comisión Europea ha sacado del procedimiento de déficit excesivo a un Gobierno tan poco sospechoso de conservador como el de Portugal, donde en el acuerdo de coalición de gobierno está hasta el Partido Comunista portugués, aplicando las políticas fiscales y presupuestarias distintas, radicalmente distintas a estas. Esas que son, por principio, intuimos el eje vertebrador del mal para Europa, sin embargo, han sido las que han dado resultados mucho mejores que los que han tenido para el caso de España, donde, sorprendentemente, nos han dejado dentro del procedimiento de déficit excesivo, no por el nivel de déficit, sino por el nivel de deuda. Hace tres días o dos días o hace, no sé, unas horas, escuchaba al portavoz del Partido Popular hablar de las alabanzas del procedimiento, de la situación de la deuda en España. Y fíjense por dónde que la Comisión Europea es bastante menos complaciente que el Grupo Popular con el Gobierno, como no podía ser de otra manera, claro, evidentemente. Así que hablar de presupuestos no es solo hablar de gasto, es también hablar de ingresos, y nos parece que no lo voy a calificar como una cacicada, pero sí una normalidad democrática que en sede parlamentaria no podamos hablar de esa partida. En cualquier caso, y reiterando las palabras de los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, reiterar la felicitación a los servicios de la Casa, tanto a los letrados como a los que han hecho fotocopias a millones, por tanta eficacia frente a nuestra incapacidad para llegar a algo que es básicamente la esencia de lo que nos reúne aquí, que es la capacidad y la posibilidad de debatir democráticamente de todo y sobre todo para llegar a acuerdos o para expresar nuestros desacuerdos. A mí el ejemplo del minibus me parece también magnífico. Había 47.000 candidatos a entrar y solo 15 plazas, pero lo que no me parece tan bien es que entre todos y todas no hayamos podido decidir quiénes son los 15 que entran y quiénes son el resto que se queda afuera. Muchas gracias.